¡Suscríbete! 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 de Silvestre, Radio Rope, Radio Fiesta, 96 es. ¡Vaya Rope! ¡Vaya Rope! Ya se va, ya se va. Hasta allá más, hermanos y compañeros, le vamos a dar paso al sonido pajano, creo que sigue, está listo. Bueno, pues lo dejamos, buenas manos, y bueno, invitamos a toda la gente que está allá afuera pero ya se va para... ¡Vaya Rope! 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 Gracias. 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 Gracias.